Hemos ingresado a la etapa 4. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentar. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. En consecuencia, y de acuerdo al plan que hemos elaborado, hemos decidido adoptar medidas adicionales para combatir esta pandemia y proteger mejor la salud de los chilenos. En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Esto no afectará la entrada y salida de carga y del personal asociado a esa actividad de carga. Esas eran las palabras que este lunes el presidente Sebastián Piñera usó para referirse a la fase 4 de esta pandemia por coronavirus. La fase 4 que, como él dice, era algo relativamente esperable. Después de que uno llega a cierto número de contagios, ya después la cosa agarra vida propia. Se empiezan a contagiar casos domésticos, se pierde la famosa trazabilidad, no se sabe quién se lo pegó a quién. Así que las fronteras chilenas, ese pareciera ser el anuncio más resonante, permanecerán cerradas a partir de este miércoles 18 de marzo. Uno se podría preguntar qué relación tiene eso con los ya 156 casos que pueden seguir contagiando dentro de Chile. Eso ya lo tenemos adentro. Es una cifra que se duplicó respecto de la informada ayer domingo. O sea, ya estamos en ese nivel de crecimiento exponencial. Esta es, obviamente, según explicó el mandatario, la etapa más compleja. Se produce circulación viral y dispersión comunitaria de esta enfermedad. Ahora estamos en la prueba de él el día viernes. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos, Gerson, Carla, que estábamos todos expectantes para saber cuál iba a ser el tono de las medidas que iba a anunciar el presidente Sebastián Piñera? En teoría, le iba a ser el sábado. Finalmente esto ocurrió en cadena el día viernes en la noche. Y la discusión que se generó en las casas, en las redes, en todos lados, es si es que habían sido lo suficientemente estrictas. Algunos decían que el presidente debió haber ese mismo viernes dicho que se suspendían no solamente las clases, no solamente las universidades, sino que también actividades laborales, que se cerraran los malls, los teatros, los cires, etc. Dijo el presidente que desde la próxima semana, o sea, desde hoy día, no se iban a permitir más aglomeraciones, aglomeraciones de más de 500 personas. Pero el fin de semana hubo matrimonio, hubo conciertos, hubo fiestas, hubo cicletadas masivas, lo que demuestra que quizás los chilenos no estaban muy atentos a lo que estaba ocurriendo. Porque justamente en estos momentos de incertidumbre lo que uno espera de la autoridad es contención, es dirección, es una orientación clara, firme. Ahora, lo conversamos también, fue el propio comité de expertos que la moneda citó, y que no estaba enteramente de acuerdo respecto de qué medidas había que tomar. Había un grupo de los expertos que consideraba que era muy temprano para, por ejemplo, cerrar toda la actividad económica, los colegios, que eso debiese obedecer a una etapa posterior, un poco lo que están haciendo en Reino Unido. Por lo tanto, no es que el gobierno per se no haya querido para favorecer intereses económicos, como algunos dicen, no ponerse más estricto en un comienzo. Había una legítima discrepancia científica. Finalmente, como Gerson decía al principio y Carla, los alcaldes de alguna manera hicieron que la decisión política primara por sobre la discusión científica. Porque estas dos áreas se van a estar vinculando durante todo este fenómeno. Por un lado, los científicos van a decir algunas cosas, los políticos van a quizás buscar también favorecer su propia agenda. Eso va a estar durante toda la discusión. Lo que también es interesante, y lo pongo para terminar mi introducción y dejarles la pelota a ustedes, es que muchos pensábamos, por así decirlo voy a simplificarlo en dos imágenes nomás, muchos pensábamos que esto le podía dar agüita al gobierno, hablando ahora estrictamente político, una especie como de salvado por la campana. Porque en vez de polarizarse políticamente, desde el manual de Maquiavero en adelante, cuando hay un enemigo externo, el frente interno se une. Y eso parecía bueno para un gobierno que estaba necesitando agüita. Estaba necesitando un boli, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las palabras? Estaba necesitando un boli y que lo dejaron reagruparse. Y algunos pensaban de que esto, con un gobierno más gerencial, más de gestión, más de administración, que es bueno para hacer cosas, pero no para discutir las grandes narrativas, ni para alcanzar grandes acuerdos políticos, pero sí para salir a la calle y actuar. Algunos pensábamos que esta especie de chaqueta rojismo del gobierno de Sebastián Piñera era ideal para enfrentar este problema. Mi impresión es que esa no ha sido la percepción de la mayoría de la gente. La gente percibe que el gobierno, de alguna manera, está llegando tarde. Incluso los mismos que hace tres días lo acusaban casi de que esto era un tongo, hoy día lo acusan de que actúa tarde. Y no estoy tan seguro de que vaya a ser salvado por la campana. Quizás esto se transforme en pasar del sartén al fuego. ¿Qué nos llama la atención respecto de algunos miembros de la oposición, o de la presidenta del Colegio Médico, por ejemplo, que si no me equivoco es del Partido Comunista o cercana, que se llama Iskia Sitches, que compromete los apoyos de él, no solamente el gremio, sino que también genera una sensación de colaboración transversal, que es justamente lo que necesitamos en este momento? Sí, yo creo que más importante que las reflexiones que uno puede hacer son algunos datos concretos. Y fíjate que vamos a estar hablando más adelante de un estudio que hizo Activa, donde dice que un 67,8% de los chilenos considera que el país no está preparado para enfrentar este fenómeno. ¿Y a dónde voy con eso? A lo que tú decías. Esto es sin duda una oportunidad política. Lo fue, por ejemplo, el terremoto, con la diferencia que el terremoto es un evento que ocurre y de ahí es todo para adelante. Acá esto está recién partiendo, no sabemos qué dimensión va a tomar respecto de la vida de los ciudadanos. Pero sin duda, desde el punto de vista de la política, es visto como una oportunidad, una situación actual inédita, inédita en su dimensión global. El nivel de reacción que está provocando a nivel global es impresionante. Y generalmente esto es capaz de generar unidad y, por lo tanto, obtener dividendos políticos. La adversidad, sin duda, es una oportunidad y siempre los gobernantes y los políticos tratan de, evidentemente, capitalizar esto con medidas que benefician a la población. Terremotos han hecho lo propio en Chile y de eso Piñera sabe bastante bien. Gran parte de la votación que lo llevó es precisamente al segundo periodo, es precisamente lo que pasó con la respuesta que hubo con el terremoto de reconstrucción. Pero, insisto, acá está recién partiendo el partido. Falta mucho por ver en relación a los efectos que esto pueda tener en la población. Hay cosas concretas y de corto plazo, como por ejemplo lo que están haciendo los alcaldes, que también están en campaña. Hay elecciones dentro de poco y eso se ha notado. Pero, insisto, va a depender, en definitiva, de cómo maneje la situación el gobierno y en quién se apoye o quién entregue los mensajes, por ejemplo, de lo que hablabas tú, Cristóbal, hace algunos días. Entonces, todo esto está como en una cortina bien difusa, un cajinegrismo todavía no se sabe bien con claridad. O sea, qué es lo que pueda ocurrir, puesto que el mismo ministro de Salud ha señalado, no sabemos si nos va a ir como Corea o como Italia. Es una gran diferencia entre uno y otro. O como Corea del Sur. Sí, yo... Entonces, ahí hay una dimensión que tiene que ver con el fondo del fenómeno. O sea, nuevamente Piñera tiene una oportunidad de jugarse su futuro político respecto de... O sea, en relación a cómo maneje esta situación, que está muy, muy complicada. Que nos conviene que le vaya bien. O sea, a ver, yo, por un lado, concuerdo con el análisis que ustedes hacen, pero... Yo no sé si es tiempo del análisis político de una situación como esta. Yo sé que, en el fondo, desde nuestro trabajo, desde nuestro oficio permanente, tendemos a analizar las cosas desde el punto de vista político, que tiene esa lectura. Por cierto que sí, pero creo que en este momento no es lo más importante. Creo que a los ojos de los ciudadanos hacer cálculos políticos, pensar si el gobierno le favorece o no le favorece, es algo que es intrascendente por ahora. Tal vez cuando esto pase, podremos hacer en retrospectiva ese análisis. No, 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 lo que pasa es que, claro, son de multidimensional, evidentemente... Siento que es una crisis tan inédita, Gerson, a nivel mundial, que es un partido que, más allá de quien gane y que pierda, incluso el que gane puede terminar perdiendo. Sí, pero con el detalle, Carla, de quien toma las decisiones, el presidente es un ministro del gabinete y eso son decisiones políticas. Sí, está bien. Y que a todos conviene que el gobierno gane. No tiene que ver con la pequeñez de ganar o no, sino dependemos mucho de cómo lo administra la actual administración. Sí, estoy de acuerdo. Por eso te digo, creo que hay una lectura política, pero creo que no es lo más relevante en este momento para el ciudadano común y corriente. Yo creo que, en el fondo, también lo que va a ocurrir aquí es que uno puede tener un tipo de liderazgo, uno puede tener un tipo de vocería, cierta conducción de la crisis, pero también creo que hay nuevamente evidencias de una falla estructural de Chile en esta materia. O sea, un gran margen va a ser como lo enfrente el gobierno de Sebastián Piñera, pero otra cosa es cuánto está preparado Chile estructuralmente para hacer frente a una crisis como esta. A mí, incluso cuando hablan y al ministro le he escuchado decir si vamos a hacer Corea o vamos a hacer Italia, Corea no vamos a hacer, por un tema de recursos, por un tema de desarrollo. Corea lo que ha hecho es hacer muchas pruebas diagnósticas, 15.000 al día. Ellos tienen una capacidad de diagnosticar el coronavirus que Chile no tiene. En Chile ni siquiera tenemos un hospital regional potente en cada una de las regiones. No tenemos esa capacidad de diagnóstico. Tenemos el caso de Caleta Tortel, por ejemplo, donde ya tenemos una comuna entera en cuarentena donde no se aplicó el control suficiente. Entonces, yo creo que nuevamente el coronavirus y las encuestas con esta percepción de la gente desnuda las falencias de un país en vías de desarrollo como el nuestro, donde no están ni todos los recursos ni toda la diligencia como para enfrentar una crisis como esta. Dicho eso, creo que hay un margen, un margen importante, que es el del autocuidado, el que la gente se vacune para que no nos enfermemos todos al mismo tiempo, para que nuestro sistema de salud no esté más exigido de lo que suele estar. Nosotros todos los inviernos, incluso otoños, vemos gente internada en los pasillos, vemos gente esperando en la urgencia. Eso es algo crónico estructural de nuestro país a lo que se va a sumar esta crisis del coronavirus. Por lo tanto, creo que aquí el que gane puede estar perdiendo igual el partido. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y dentro de eso creo que a lo que más hay que apelar es a la civilidad de las personas y que cada uno se cuide y cuida su entorno. Y a mí desde ese punto de vista, fíjate, me ha gustado ver a los alcaldes proactivos, me ha gustado ver a gente que en el fondo ya decidió de antemano. Dijo, ¿sabes qué? Yo a mi hijo no lo voy a mandar, yo voy a aportar, no lo voy a juntar con los abuelitos. Medidas de autocuidado. Porque siento que si descansamos completamente en el sistema, nuestro sistema tiene muchas falencias. No quiero ser alarmista con esto, pero quiero decir que el margen, se lo va a jugar el gobierno, por cierto, pero también cada uno de nosotros, en lo que pueda ser desde su metro cuadrado. Y me parece muy bien, y destaco, que en términos políticos se estén poniendo medianamente de acuerdo y que esto se enfrente con generosidad. Realmente ayer haber escuchado a la presidenta del Colegio Médico me dejó una muy buena sensación. Pero tenemos todos una tarea aquí. Si no estamos todos a la altura, haciendo caso, hay este joven que se subió a un avión, que viajó de Santiago a la Araucanía, o sea, con casos como ese, esta batalla no se va a ganar, digamos. Entonces creo que aquí está mucho más en juego que solo qué sector político gana y pierde. Yo creo que esta es una crisis que puede ser mucho más profunda. No, por el contrario. Justamente el punto es que este es el tipo de crisis que une el frente interno. A veces los enemigos externos inventan. Eso sabemos. A veces los enemigos externos existen. Y generalmente los enemigos externos, ahora sí estamos en guerra, decía Macron. En este caso el enemigo externo, por microscópico que sea, existe y obliga al frente interno a actuar de consumo, de común acuerdo. Obliga al frente interno a dejar de lado, por el momento, dejar en stand-by, dejar en barbecho, no sé qué otra analogía se puede usar, dejar en un segundo plano las legítimas diferencias y rencillas que puedan tener. Mi punto era que el estallido social siento que nos dejó con un nivel de polarización y con la epidermis muy sensible a la disputa política. Esto es una especie de estallido social a la inversa. Nos obliga a la solidaridad, en vez de obligar a la polarización, obliga a la unión, a la solidaridad, incluso entre gente que piensa distinto, pero que en la práctica tiene efectos tan complejos, devastadores por un lado, y sin ninguna, por lo menos institucionalmente, sin ninguna, por lo menos a la vista, fase creativa. El estallido social por último tenía una dimensión destructiva, que es todo lo que se rompió, los empleos que se perdieron, la gente que no pudo retomar su vida, está claro, pero también tenía una dimensión creativa que tenía que ver con la imaginación, con pensar un nuevo Chile, con poner de manifiesto las injusticias, con redibujar un plan constitucional para que nos represente a todos. Había una dimensión creativa de la destrucción, por así decirlo. En este caso es difícil verla. En este caso el mejor escenario, Carla, muere menos gente. O sea, ya vamos a perder igual. Es cierto lo que tú dices, esto no tiene que ver tanto con el gobierno, sino más con problemas estructurales del Estado de Chile. Pero inevitablemente, por las características de este estallido 2, que es menos horizontal, donde todos sienten que saben, y es más vertical, porque en teoría la decisión se conduce de arriba hacia abajo, a todos nos conviene que a Piñera le vaya bien. No sé si me explico lo que estoy diciendo. A todos nos conviene que al gobierno le vaya bien. Así que no olvídense de Piñera. A todos nos conviene que al gobierno le vaya bien, porque el que dirige esto tiene que entregar señales claras y ser lo menos errático posible. Pero evidentemente, vamos a estar escuchando en las próximas semanas muchas críticas a que ha sido errático. Y a eso me refería con lo que ocurrió el viernes, que te acordás que habíamos dicho acá que estamos todos un poco expectantes qué es lo que va a decir. Se va a pasar para la punta, va a ser más papista que el Papa, va a ser más rígido de lo que la situación pareciera para evitarse un problema posterior después. Y no lo fue. La verdad es que el viernes en la tarde, en la noche, todos nos fuimos a acostar con la sensación de que la única medida fuerte que se había tomado era la ampliación de la vigencia del carnet de identidad. Como que no había, como que faltaban titulares más potentes para demostrar realmente la magnitud del problema. Y mucha gente siente que actó tarde. Y hay igual. Y hoy día también se dice... Hay gente que también siente que ya se debería haber decretado el cierre de restaurantes. Porque además, cuando tú dices que no se junten más de 50 personas, que no se junten más de 200, que no se junten más de 500, hay un contrasentido cuando tú ves que la gente sigue apiñada en el metro, cuando la gente sigue dentro de los restaurantes llenos, cuando en el cine todavía se junta mucha gente. Todavía hay gente que considera que las políticas y las medidas que se están tomando podrían ser mucho más agresivas. Ahora, estamos en verano. O sea, realmente yo creo que esto se... Hoy día se habló de hasta 12 semanas desde el punto de vista de epidemia ideológico. O sea, nosotros podemos... ¿Qué garantías hay de que en 12 o 13 días más los niños vuelvan al colegio? ¿Qué garantías hay de que en 12 o 13 días más haya menos circulación del virus? Muy poca. Entonces esto se puede ir extendiendo, extendiendo, yo me imagino que eso también está en la retina del gobierno. Por supuesto. Porque la afectación a la economía va a ser gigantesca. Por eso la dimensión política es tan trascendente porque afecta a todos y cada uno de nosotros. Todos los habitantes del territorio están afectos a las decisiones y al poder de convocatoria que pueda tener el llamado de la autoridad. Y ahí están esas críticas. La credibilidad que tenga... Claro. Y sigue existiendo el fondo. O sea, no solamente en Chile la adversidad une, la adversidad externa o el enemigo común. Fíjate que hoy día hubo un ejercicio periodístico muy interesante en los medios de los diarios de España. Los diarios más importantes, El País, La Vanguardia, El Mundo, en fin, se pusieron de acuerdo y titularon exactamente igual. La misma gráfica, el mismo hashtag, dice, este virus lo parábamos unidos. Todos los diarios la misma. O sea, eso es un poco la demostración de lo que estamos hablando. Evidentemente, la dimensión política es una, es muy importante, yo creo, muy trascendente y evidentemente, claro, hay una dimensión de salud, de salud, y personal y multidimensional que está afectando no solamente a Chile, sino esto ya es un fenómeno global con la ventaja que tiene Chile de que vio las experiencias mundiales muy rápido y pudo ver a cuál le fue bien a cuál le fue más o menos y vemos cómo se paró en la cancha desde el minuto uno. Tal vez inhibido por todo el escenario político también o los costos que podía haber tenido el haber adoptado una determinada decisión a lo mejor más decidida. Pero vemos y en eso también apuntamos, digamos, cómo desde la izquierda le están prestando ropa al gobierno. O sea, sale Navarro, sale Adria, sale, en fin, Juan Luis Castro diciendo, ¿saben qué? Tomemos en serio esto y veamos cómo evaluamos el tema de la fecha del plebiscito. Y eso, si hubiera venido del otro sector, tal vez hubiera generado muchísimo anticuerpo. Respecto a lo que dice Carla de que esto se podría alargar incluso más allá de las 12 semanas, la estrategia del gobierno inglés hay que mirarla en esa perspectiva. El gobierno inglés hace algo parecido a lo que mucha gente pensó que quería ser Piñera y Mañalich al principio. El gobierno inglés dice yo no me voy a encerrar ahora porque si yo me encierro ahora apenas libera a toda la gente en 15 días, la gente se va a contagiar toda de una y voy a tener que en un mes más volver a cerrar 15 días. Lo mismo y después volver a cerrar 15 días. Y eso dicen no hay economía, no hay país que aguante estar tres veces en un periodo de tres meses mandándolo a todo encerrarse. Por lo tanto, también ahí se mezcla la decisión técnica con la política. Hay mucha gente que pensaba que el gobierno chileno originalmente iba a seguir esa controvertida estrategia británica, ahora parece que no, ahora parece que estamos en la teoría de que mejor encerrarnos todos ahora, pero aún así, la ciudad, gran parte, sigue viviendo una vida relativamente normal. Sí, pero ojo que hay harta presión. Estaba leyendo recién al alcalde de la cisterna. Yo les hablaba recién de Rodolfo Carter en la Florida decretando este estado de emergencia comunal. El alcalde de la cisterna está haciendo lo mismo, dice que eso le permite cerrar el comercio que reúna hasta 50 personas, por lo tanto, los grandes malls, los grandes centros comerciales debiesen cerrar y emplaza al gobierno a hacer lo mismo a nivel país. Yo creo que aquí va a empezar una presión importante para que realmente la gente se vaya a reclutar a su casa. Pero eso también significa un golpe a la economía gigante. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la suspensión de clases, yo hoy día pensaba ¿qué pasa con los transportistas? Seguramente este mes algunos ya recibieron el pago, pero si esto se extiende, ¿qué les va a pagar si los niños no van al colegio? ¿Qué va a pasar con pymes, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con restaurantes, con bares, si se llegan a cerrar? Ahí tú puedes tener una quiebra masiva peor que el estallido social. Lo que se está viendo en la bolsa, ya en otro ámbito, digamos de grande empresa en el Ipsa, la más golpeada, y fíjate que ya hay vozos de respuesta por parte de Hacienda, que citó a reuniones extraordinarias hoy día, pero ya dice, vamos a tratar de tomar algunas medidas que pueden ir desde, por ejemplo, diferir el pago tributario de algunas empresas, alivianar la carga por otro lado, en fin, eso está en estudio, pero sin duda la dimensión de esto todavía no la podemos vilumbrar. Bueno, además de lo que puede hacer el Banco Central, que va a tener una reunión de emergencia que podría bajar las tasas de interés después de lo que hizo Estados Unidos. La fijó en cero. En cero. Es una política súper agresiva para tratar de reactivar y pasar este, yo diría que es más que un bache, esta prueba realmente para la economía mundial. Yo, por eso les decía, la mirada política, sí, la podemos hacer y hacer el ejercicio, pero aquí yo siento que en el fondo si esto se profundiza no solo en Chile, en el mundo, puede tener consecuencias muy, muy, muy profundas que excedan al gobierno de turno de estilo de cualquier país. Por cierto, sí, yo cuando hablo de política generalmente me refiero un poco a todos los factores que están vinculados al ejercicio del poder, incluido el económico, el cultural, pero sin duda, esto tiene demasiadas aristas y seguramente vamos a seguir. Pero la económica nos pega doble, yo creo que hay coincidencia, lo dijo el ministro de Hacienda acá, nos pega doble porque ya veníamos de una situación muy compleja y ahora esto no sabemos a dónde va a llegar, por lo tanto, hay que estar muy, muy alertas.